En este 21 de noviembre miércoles celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. La tradición dice precisamente que la Virgen fue presentada, es un signo muy especial en torno a la historia de salvación. La tradición nos habla precisamente de María presentada, pues por qué, por San Joaquín y Santa Ana. ¿Y para qué? Pues esta hermosa mujer ofrenda a Dios dedicada a Él. Y esta tradición pues también nos llama a presentarnos nosotros ante Dios. El bautismo es la presentación oficial, queremos ser hijos de la iglesia, pero cada día nos consagramos, nos presentamos al Señor. Te invito a que lo hagas en tu oración diaria, me presento ante ti Señor con mis pecados, con mis fallas, con mis temores, con mis esperanzas, con mis alegrías. Te presento todo, tú Señor bendíceme, arranca de mi corazón lo que no sirve, purifica mi vida y lo que he logrado hacer gracias a tu amor, que se multiplique en bendiciones para ti, para los demás, para las personas que amo, para mi país y para mi sociedad. Presentarse es un signo muy espiritual, muy de apertura del Señor. Hazlo, me presento ante ti Señor. Padre amoroso, como lo hizo la Santísima Virgen María, también nosotros nos presentamos ante ti, de una manera transparente, mostrando lo que somos, sin excusas y sin engaños, pero con una profunda acción de gracia y su humildad, de saber que tú nos amas, y puedes perfeccionar nuestra vida y nuestra manera de acercarnos a ti. Bendícenos en este día, y por intercesión de la Santísima Virgen María, cuídanos y protégenos. Amén. Ya sabes, es muy importante que te vincules a mis redes sociales, ya sabes cómo. No te has suscrito a Instagram, a mi página de Facebook Live, a Twitter, ahí está Padre Ramón Zambrano. Ánimo, ánimate, ahí aparecen todas las posibilidades, y qué bueno que tú te vincules, me sigas, y le reenvieses tú a otros, a tus sobrinos, nietos y familiares.